¡Aplausos! 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 La vida es corta y al final estás Que si te quieres me amaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo, corazón A mí que nunca comenzó ¿Dónde estás, mi niño? ¡Dónde está! ¿Dónde estás, mi niño? ¡Dónde está! A ver, más en ese ¡Dónde está! Ya de ahí me va a dar más sobre ¿Por qué? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Más fuerte! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Si tu cariño se acabó, es tu retiro corazón. Aunque nunca comenzó, un desengaño no es morir. ¡Ahí está!